Inspirado en un soldado americano En 1943, Richard Strauss y su esposa, en un intento de alejarse de todos los sucesos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, se trasladaron a su residencia familiar, situada en una montaña del estado de Baviera. Ciudades como Munich, Viena y Berlín fueron bombardeadas y destruidas, borrando del mapa a los teatros de ópera con los que Strauss había mantenido una estrecha relación durante su carrera. En abril de 1945, las tropas aliadas del ejército norteamericano entraron en el complejo alpino de Garmisch-Partenkirchen y ocuparon las villas como cuartel. Strauss recibía numerosas visitas de soldados por su fama. Uno de ellos era John Delancey, un joven músico que había sido oboísta de la orquesta de Pittsburgh y que admiraba la escritura que Richard Strauss había compuesto para el oboe en algunos de sus poemas sinfónicos. Él le preguntó si alguna vez había pensado en escribir un concierto para oboe, a lo que el compositor respondió con una tajante negación. A pesar de la negativa, ya existían registros que evidenciaban su intención de componer el concierto. Strauss completó la partitura final en octubre de 1945 y como agradecimiento a John Delancey anotó en el manuscrito. inspirado en un soldado americano, oboísta de Chicago.